En la pista, lote número 41, son 10 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.300 kilos, peso promedio para cada uno es de 330 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7.000 pesos por kilo pesados a las 7 y 59 de la mañana, lote número 41. . 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 ¡Gracias por ver el video!